El segundo bloque es para el pueblo, lo que es el pueblo, un programa de análisis político bisemanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Decíamos al principio del programa que la realidad internacional está muy inestable, impredecible, difícil pronóstico para el análisis. Había algunos agravantes importantes que marcábamos, pero para compartir la propuesta, el debate sobre esto, la convocamos a una compañera que hemos convocado muchas veces. Es un gusto compartir con ella el programa, periodista, escritora, militante popular de toda la vida, la compañera Estela Caloni. ¿Cómo te va, Estela? ¿Cómo están ustedes? Los saludo también con mucho cariño y respeto. ¿Cómo estás vos? ¿Te estás cuidando todo bien, Estela? Sí, andamos cuidándonos dentro de lo que podemos, porque el problema es que estamos viviendo un momento tanto en el país como en toda nuestra América, como en el mundo. Un momento muy terrible, muy duro, muy amenazante, en el que tenemos que estar muy preparados para enfrentar el futuro que vendrá. Entonces yo creo que esto nos exige mucho, y a veces no se dan cuenta, y muchas dirigencias tampoco se dan cuenta de en qué momento estamos, creyéndose que esta es una pelea doméstica contra fulano, mengano, cuando tenemos una potencia internacional y sus socios decididos a tomarse América Latina, de recolonizar nuestra América, que es un proyecto central geoestratégico en este momento. Entonces estamos bajo una grave amenaza que muchos no la quieren ver, no, la quieren ver a pesar de que el que quiere venir sobre nosotros lo dice abiertamente, ni siquiera lo oculta. Vos sabés, Estela, que yo uso siempre una metáfora cinematográfica, digamos, un imperio, un bandido, cuando es perseguido por los otros, cuando se retira, cuando retrocede, no lo hace mansamente, va tirando, va disparando, ¿no? Sí, por eso en ese momento, si no se entiende contra quién estamos luchando, yo también hago una comparación, le digo, estamos luchando contra Al Capone con Carmelitas Descalzas, con Monjas Carmelitas Descalzas, pero luchamos contra Al Capone. Es así la cosa, vos no podés no saber dónde está tu enemigo, o lo peor, dormir con el enemigo, que es durmiendo con el enemigo, ese título demorable de una película, y es cierto, estamos durmiendo con el enemigo, y lo peor es despertarnos con el enemigo. En este momento tenemos que, por ejemplo, yo estoy sintiendo algo de impotencia frente al armado perverso que ha hecho Israel en este momento, que está bombardeando Palestina, y yo veo en canales, pero no, no, no solo en los otros, en los canales que siempre nos castigan a nuestro lado, sino en algunos que tienen otra posición, donde veías así como esos letreritos que decían, Palestina bombardea Israel, 30 muertos, o que te pasan una escena de un partido de basca en Israel, donde tocan una sirena, y te dicen, qué terrible esta imagen, en el mismo momento y a la misma hora, en que están cayendo bombas sobre las casas de miles de palestinos, con 28 niños, cada vez que aumentan más las cifras de muertos en Palestina, un país sin ejército enfrentado a la cuarta potencia en armas del mundo. Entonces, esto me parece de una infamia tan grande que a esta edad mía, siento que no puedo creer que esto pueda existir en este momento, y que se queden todos muy tranquilos, y que todos van y duermen muy tranquilos en su casa, cuando están ocultando semejantes crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en el mundo, que se están cometiendo en nuestros territorios. Y más te voy a decir, el hilo finito que une lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, que es el último reducto, es una cárcel a sierra abierta donde viven dos millones de personas que están sitiadas, que cuando se les da la gana les cierran todo, que no les entra comida, que no les entra medicamento, nada, nada, absolutamente nada. Y que ese pueblo sea tan castigado, sin haber hecho nada más que estar viviendo en un territorio que alguien decidió dividirlo en dos partes en 1948, y decir, sin preguntarles, no solo sin preguntarles, sino que antes, en medio de esa división que el mundo decidió para que se armara el Estado de Israel, pensando en que iba a ser un Estado democrático, por lo que quisieras que pudieras pensar. Y tristemente, organizaciones terroristas que había en esos momentos, que quemaron aldeas enteras de palestinos, hay una que nadie recuerda el 9 de abril de 1948, la aldea de Deir Yassin, que tenía 600 habitantes, de los cuales sobrevivieron muy pocos, a los que hicieron salir de su casa y les quemaron todas las viviendas en una noche. Una masacre que quedará para la historia de la humanidad, y que no ha sido castigada nunca. Entonces, bueno, cuando nos acostumbramos a que se produzcan masacres que no se castigan, o cuando un Estado, por estar asociado al imperio, por estar asociado con Estados Unidos, y sobre todo, a veces con más poder económico que Estados Unidos incluso, mirá lo que te estoy diciendo, cuando ese Estado produce hechos y queda impune todo lo que se hace, es terrible, es un reclamo que hay que hacerle definitivamente a la humanidad. Estamos creando un mundo de una tremenda injusticia, donde se producen gravísimas violaciones a los derechos humanos que nunca son castigadas. Nada, perdóname que empiece con este hilo, que une a Colombia, porque Colombia es un Estado ocupado por Estados Unidos. Nadie está hablando. ¿Vos has escuchado que alguien recuerde que hay siete bases de Estados Unidos en Colombia? Donde se está produciendo la masacre del pueblo colombiano Matanzas, que no son solamente en este momento, en que están disparando a diestra y siniestra en todas partes, sino que el año pasado hubo 500 y pico de masacres. Hay más de 300.000 desaparecidos en Colombia, en su historia, y en el siglo XX más de 800.000 muertos, te los digo porque tengo las cifras, y todavía no estamos haciendo nada. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque lo que le está pasando a ellos no puede pasar a nosotros. Eso es lo que quieren para nosotros también. Eso es lo que quieren. ¿Qué? ¿Usted quiere saludar a María Vizoni, que está junto a Rubén Paneci, compartiendo esta charla con nosotros? Sí. Estelita, ¿cómo estás? María querida, que no nos escuchamos mutuamente. Sí, 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 sí. Mirá, yo te quería preguntar por este mundo del revés, ¿no? Porque parece que el mundo es como una media puesta al revés, que nos oculta las cosas que tendrían que mostrar. Sí. Sí, sí. Y esta sospecha que tenemos también nosotros, ¿no? Cuando la cosa es tan evidente en nuestro país, de recuperar soberanía con lo del Paraná, y la nueva negociación de la deuda, y digamos, hay un contubernio, hay un pase de manos, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo es que no se reacciona? Mira, la reacción es suficiente. Sí. Mira, primero, tenemos que ser muy, muy serios y muy responsables para mirar este momento político. Porque lo que nosotros tenemos en América Latina lo ha dicho directamente tanto John Kerry cuando estaba con... que nosotros somos países dependientes. Salvo Cuba, es el único país independiente en América Latina que está pagando carísimo esa independencia. pero que se mantiene en su línea a pesar de todo lo que le han hecho y del tamaño que tiene situada esa isla solo a 90 millas del poder hegemónico. Del poder hegemónico ahora en decadencia. Entonces, si nosotros no empezamos por aceptar la dependencia que tienen todos nuestros países, estamos perdidos. Nosotros estamos dependiendo de Estados Unidos. Estados Unidos en este momento decidió, como lo dijo John Kerry y después el mismo Donald Trump, que América Latina nos están aplicando la doctrina Monroe, la doctrina colonial por excelencia, que lo dijo abiertamente y que lo estamos aplicando la doctrina Monroe en América Latina. La doctrina Monroe es la doctrina colonial. Entonces, todo esto que nos está sucediendo a nosotros es parte de una guerra contra insurgente que se nos está aplicando como se nos sembró de dictaduras en los años 70 América Latina en lo que ellos llaman la siembra de democracias de la seguridad nacional. que es lo mismo que la doctrina de las dictaduras de seguridad nacional. Ahora, bajo otros tipos de golpes, no hay golpe blando aquí. Aquí se dicen muchas frases porque no se sigue la continuidad de esta historia desde cuando está trabajando ese imperio sobre nosotros para no dejarnos escapar. imagínense que ese imperio que hoy se enfrenta con potencias gigantes que la desafían en el terreno armado donde ellos estaban en primera línea y ahora ya no lo están que son China, Rusia, incluso otros países que están en una posición de rebeldía contra este imperio que pensaban dominar el mundo en este siglo totalmente pensaban que había desaparecido Rusia que China no existía que olvidaron de los años y los milenios de lo que es China que tiene una historia que Estados Unidos no la tiene. Estados Unidos fue un país creado por unos bandidos que llegaron ahí como llegaron aquí incluso los presos españoles cuando colonizaron nuestra América allá llegaron una sarta de bandidos británicos y de otros países europeos debataron a la mayoría produjeron el holocausto indígena del que nadie habla nadie habla del holocausto indígena y ahí se formó ese imperio brutal que hoy está en decadencia. en la decadencia del imperio lo que tenemos más cerca somos nosotros América Latina tiene petróleo gas encima litio encima de todos los minerales que se necesitan medio ambiente recursos naturales de todo tipo y está cruzando el río Bravo que lo divide con México cruzando el río Bravo y al que está dominando desde fines del siglo XIX desde el fin del siglo XIX la expansión se produjo que tomaron a toda la parte centroamericana porque esta historia hay que contarla porque si no la gente no entiende cómo llegamos a esto ahora y bueno este imperio que en este siglo pasado en este principio del siglo del siglo XXI estaba esta América Latina renaciendo por medio de esa integración fabulosa que estábamos logrando y bueno se fue perdiendo se fue perdiendo por la debilidad de algunos países porque te voy a decir que algunos países no entendían ni siquiera lo que decían el comandante Fidel Castro Rus o Hugo Chávez Fría que insistían con la unidad rapidísima rapidísima de toda América Latina para poder resistir lo que están haciendo ahora entonces en este momento en Argentina se están aplicando un montón de cosas no es solamente la soberanía sobre el Paraná y nosotros tenemos que también tener en cuenta que los gobiernos que tenemos en América Latina salidos por elecciones las que van a ser intervenidas definitivamente como se intervino en Ecuador como se está interviniendo en Perú definitivamente por Estados Unidos porque no van a permitir más que gane nadie que pueda ser siquiera un gobierno un poquito mejor aunque sea un poquito mejor porque son gobiernos que no tienen el poder ¿qué le puedo decir yo? le puedo decir seamos serios seamos serios y consecuentes y coherentes en nuestra conducta si nosotros queremos ser verdaderamente resistir estas políticas se resiste sabiendo con qué es lo que tenés para resistir qué es lo que este gobierno tiene en el poder de ninguna manera no tienen nada del poder el poder económico lo tienen lo tienen los los que los que sí trabajan directamente con Estados Unidos aquellos que le decíamos los vendepatrias todos todas las coaliciones de derecha que existen en América Latina en este momento dependen de Washington dependen de Washington son pagadas por Washington dirigidas y asesoradas por Washington como los jueces se decidieron a fines del siglo XX que iban a infiltrar todas las estructuras judiciales de América Latina y lo han hecho por eso estamos viendo lo que estamos viendo entonces nosotros sí no podemos seguir estando como estamos a mí me parece desde un punto de vista de alguien que ha vivido todo el siglo XX y este y que ha estado en toda América Latina y que ha visto surgir y caer caer y surgir resucitar y morir tantas veces en la historia y entonces te estoy diciendo esto nosotros estamos en una situación muy compleja muy compleja porque tenemos tres países resistiendo Cuba por supuesto con mucho más de medio siglo única el único caso en la historia de la humanidad que una islita pequeña haya resistido más de medio siglo bloqueada aislada golpeada más Venezuela porque tiene el gobierno sí tiene por lo menos un poder las fuerzas armadas revolucionarias de Venezuela pero además tiene el poder de un pueblo que fue muy participativo durante mientras estuvo el presidente Hugo Chávez Frías porque yo no le puedo pedir a cualquier presidente si el presidente haga esto o el otro nosotros tenemos que estar participando si el pueblo boliviano no hubiera estado en la calle desde el primer momento del golpe nunca hubiera podido suceder lo que sucedió que es un hecho histórico de haber regresado por unas elecciones a pesar del dinero que puso Estados Unidos en contra porque fue el pueblo en las calles el que ganó eso fue el pueblo en las calles y entonces nosotros tenemos que volver a participar en todo sí y Brasil Estelita ¿qué hace? ¿qué se levanta Brasil ahora? bueno Brasil tiene una historia bastante distinta a nosotros porque nosotros si vos miras incluso las películas de Leonardo y Fabio cuando ves esos pies marchando por las calles lo hicieron desde el principio del siglo acá hemos resistido mucho en Argentina ha habido resistencias extraordinarias el peronismo sembró una forma de resistencia popular muy fuerte tenemos una historia muy rica en resistencia también otros países pero bueno esto que nos está sucediendo fíjate que ahora vos no podés para decirle al gobierno que se siente y diga yo no voy a pagar la deuda sí porque no contás no estás primero que a este gobierno le tocó incluso la pandemia tres meses después una pandemia con todas las consecuencias que esto significa pero más allá de eso no justificando nada pero advirtiendo la realidad cuál es la realidad que tenemos nosotros si un si un este intendente intendente porque esto es jefe de gobierno me suena a un disparate ¿no? si un intendente de la capital este puede desobedecer una ley del gobierno nacional bueno imaginate vos y que con toda la con con la la mesa judicial en pleno como si no hubiera pasado nada bueno esto no se puede transformar sin el pueblo en la calle te lo digo así simplemente tiene el pueblo en la calle y va a haber un momento en que vamos a tener que desafiarlo todo como lo desafió el pueblo el pueblo boliviano el pueblo boliviano tuvo que salir porque o nos morimos en la casa o nos entregan ellos el país porque nosotros estamos afligidos por el río Paraná imagínense que yo soy entrerriana y que el río Paraná además de todo es parte de la cultura de nuestros pueblos es un tema de soberanía ligado como el de Malvinas como el de Malvinas está ligado a nuestro cuerpo a nuestra vida a nuestra sangre pero aquí hay que revisar ya y yo pido que sí que ustedes compañeros de Radio Rebelde pidamos a grito que se revisen los acuerdos de seguridad que firmó Macri y que nos están condenando de una manera feroz porque no sabemos qué entregó de hecho firmó Macri un acuerdo con las fuerzas especiales de Estados Unidos la Guardia de Georgia para que pudieran entrar a este país cuando quisieran si eso ha firmado imagínense las cosas que firmó a Watt Patricia Burrich Patricia Burrich que trabaja para agencias agencias de inteligencia que son enemigas de nuestro país porque son las que están tratando de quedarse con nosotros los países que quieren quedarse con todos nuestros territorios y no estamos revisando no sólo la deuda por la que estamos peleando esa deuda que nos dejaron que se robaron que se llevaron que se fugaron los miles y millones de dólares sino que no sólo estamos tenemos que pelear por la otra deuda la deuda que tenemos en el tema de la seguridad que es una deuda para por soberanía porque nos vamos a descubrir un día que tal cosa como hizo el señor Craig que se fue el jefe del comando sur que vino a entregar unas carpitas con una ayuda humanitaria tranquilamente se fue a Ushuaia ¿por qué se fue a Ushuaia? ¿por qué se fue a Tierra del Fuego? ¿qué tienen ellos en Tierra del Fuego? y bueno preguntémosle si alguien se ocupó de saber qué entregó Macri en Tierra del Fuego a los norteamericanos y yo les voy a decir que se van a quedar sentados en el piso cuando la gente se entere de lo que se entregó a Estados Unidos en todos los acuerdos que se firmaron a espaldas del Congreso y del pueblo Tierra lo quiero sumar a Rubén Panesi a la charla ¿cómo no? ¿qué tal Estela? un abrazo compañero un abrazo como te imaginas no estoy hablando tranquila estoy hablando furiosa porque no podemos perder tiempo no podemos perder más tiempo es terrible es terrible lo que pasa nosotros con un país que empezó matando sus pueblos originarios siguió matando a los negros que había traído como esclavos siguió matando a los militantes y sindicalistas anarquistas y socialistas que habían llegado de las Europas siguió matando negros y siguió matando negros y mató japoneses poco se sabe de lo que pasó con los japoneses en Estados Unidos durante la segunda guerra mundial después del ataque de Pearl Harbor que fueron avasallados y muchos de ellos muertos poco se sabe de esto y tiene una bomba atómica vos decían recién así de eso acabó la fantástica cuando hablabas y estaba en el caso de que se acabó de cortar te estoy escuchando te estoy escuchando un poco cortado me veo cortado si no sé que pasa ahí mejor si ahí mejor si querido yo decía que nunca pagó en Estados Unidos las dos bombas atómicas en Japón tampoco y acá nosotros lo que estamos viviendo del 50% para acá es un avasamiento permanente de nuestra ciudadanía es una apropiación permanente de nuestros recursos naturales escasos y cortos periodos pudimos frenar pero nunca pudimos detener del todo esto que vos decías de lo que está pasando es una apropiación de la gente pero es también de los países políticos más ¿cuánto falta para que nos organizemos cuánto falta desde tu visión para que podamos dar un debate verdadero como pueblo y cuánto falta para que podamos dar un debate dentro del frente de todos en el cual hay representadas hay representados varios intereses y varias miradas que muchos de nosotros muchas de esas miradas con nosotros no cuentan ¿no? ¿cómo ves este proceso dentro del frente de todos? Bueno, mira este proceso que se está dando también en muchos países bueno primero te digo que cuando nosotros decimos todo eso que vos dijiste de todo lo que se nos había impuesto eso nos pasó en toda América Latina y hay que recordar una cosa que decía Perón con una claridad meridiana una que que él decía no existe política si no es política internacional no existe porque lo otro es un vuelo de cabotaje y yo creo que estamos siempre en el vuelo de cabotaje y no estamos este cuando yo he empezado a leer muchísimas cosas de Perón que desaparecieron del mapa pero que son ultimísimas para nosotros pensando en un movimiento popular que tuvo tanta fuerza en nuestro país que sigue existiendo hasta hoy pero bueno hay que recondicionar todo lo que tenemos de doctrina a cada una de las circunstancias que estamos viviendo en este momento pero en este momento aquí a mí me parece que una de las cosas más graves que ha sucedido es que lo de la deuda externa se está negociando pidiendo respaldo internacional porque en último caso si vos no tenés la posibilidad de decir no dejo de pagar la deuda externa que Fidel Castro y Hugo Chávez Fría le digo a todos los cabezas calientes recordaban que ningún país puede solo decir no pago la deuda ni siquiera lo ha dicho Cuba yo no pienso pagar ninguna deuda quizás más adelante un día veamos negociemos logremos bueno no se puede decir eso solo por eso era tan importante sostener la unidad de América Latina porque todos los pueblos juntos podíamos desafiar y no es que cualquiera que cualquiera que hablaba en su momento le tenía un golpe de estado al otro día y de hecho los golpes de estado siguen estando porque vino un golpe de estado en Honduras porque un golpe de estado en Paraguay porque Bolsonaro es un gobernante elegido por un gobierno de facto que se hicieron elecciones con ciertas debilidades de los compañeros que no pidieron una observación internacional porque tenían un gobierno de facto un gobierno golpista nunca debemos aceptar hacer elecciones con un gobierno golpista manejando esas elecciones porque ya sabemos a dónde vamos a ir a parar entonces si es electoral el problema ¿a dónde vamos a terminar con esto? yo lo que te digo cuando vos me preguntas esto es claro que se tiene que abrir el debate acordate que en el peronismo había estas cantidades de línea pero claro el dirigente que era Perón podía manejar las cosas hasta que también después no las pudo manejar al último porque estaba muy anciano porque estaba rodeado de enemigos porque las cosas que le pasaron en los últimos momentos fueron muy tristes pero entre tanto nos dio nos dejó muchas enseñanzas como otras enseñanzas que tenemos de otros países pero nosotros aquí tenemos yo estoy diciendo que nos hemos acostumbrado ustedes se acuerdan cuando en un momento estábamos pendientes de las opiniones de que fulano opinaba yo lo escuchaba escuchaba me gustaba como opinaba fulano me iba a mi casa tranquilo y no hacíamos nada hasta que el día que nos despertamos le aparecieron los fogoneros los piqueteros apareció apareció lo que estaba hirviendo la lava hirviendo sale cada tanto y bueno en este momento en algún momento la lava va a volver a salir porque Chile esperó 30 años Colombia es otro caso porque Colombia ha estado movilizándose permanentemente porque Colombia está pagando el precio de la resistencia que fue armada porque no había otra manera de hacerlo porque la resistencia armada en Colombia surge de las grandes matanzas paramilitares en ese país después de 1948 y aprendamos de Colombia esa resistencia heroica porque la gente habla como si esta vez se levantó el pueblo tres veces se ha levantado en lo que va de este año Colombia con miles y miles de personas y fue la primera vez en la historia que los indígenas llegaron a Bogotá la primera vez en la historia de Colombia hace poco tiempo atrás y entonces es que la respuesta que yo te digo la única lo único que hace posible despertar a un país es el pueblo en movimiento es el pueblo en movimiento nosotros tenemos que preparar como se ha hecho porque viste que el caso del tema de la mal llamada hidrovía es un tema que se ha estudiado y se ha preparado muchísimo se han dado todos los datos esenciales para poder tomar una medida y en caso de que un gobierno no se anime no pueda tenga este hay que llevarlo a la discusión interna pero hay una realidad que te está diciendo que es muy difícil que el gobierno no escuche esta vez lo que se le está diciendo porque es posible es posible resolver este asunto manteniendo la soberanía tan necesaria porque esa soberanía depende también del futuro y no permitir que nos estén saqueando todos los años millones de pesos que se van a manos extranjeras mientras nuestra gente pasa hambre no puede pasar hambre ningún argentino no podría pasar hambre ningún argentino no puede ser entonces esas cosas si se tienen que resolver con cierta energía pero ¿dónde ponemos la energía? tenemos diputados en los congresos le llevamos por ejemplo yo no he visto que ningún partido o movimiento le lleve al congreso un estudio de de los acuerdos gravísimos que se firmaron en materia de seguridad que en materia de entrega de la soberanía hasta el último momento yo te voy a decir que firmó Patricia Burri con Bolsonaro con el juez Moro con el juez Sergio Moro tres meses dos meses antes de de perder las elecciones firmó un acuerdo donde policías argentinos debían entrar hasta más de 100 kilómetros persiguiendo a narcotraficantes terroristas cuando nosotros sabemos a qué le dicen terroristas ellos a cualquiera de nosotros que nos estuvieran persiguiendo nos dicen terroristas y también los brasileños pueden entrar al país pueden ingresar meterse en misiones meterse en el Chaco meterse donde quieran eso lo firmó Patricia Burri lo revisaste nunca ¿qué acuerdo firmó Patricia Burri en Tierra del Fuego en Ushuaia el día de que se perdió el submarino Ara San Juan el mismo día firmó un acuerdo de un centro regional de inteligencia donde iban a venir a prepararse alumnos entre comillas sobre el tema de inteligencia en Ushuaia con lo cual iban a instalar una especie de basecita tipo Escuela de las Américas ¿se revisó eso? no se ha revisado se derogó el Macri en 1995 hizo un acuerdo está un decreto que posibilita que Estados Unidos instale una base de explosiones nucleares en Tierra del Fuego en Toluín y ya está una parte de eso funcionando y no me lo puedo decir porque lo han denunciado los trabajadores de Tierra del Fuego lo han denunciado y nadie les hace caso bueno empecemos por estas cosas querido hablar esto disculpa que te interrumpa tengo una pregunta ¿por qué pensás que no se avanza sobre eso? ¿por qué pensás que no se toman cartas en ese asunto? en todo esto que hubo recién recién y los trastes porque ¿por qué? porque ¿por qué? ¿sabes qué? yo siento que a veces nuestras dirigencias no hacen salvo salvo este honrosas excepciones y en eso ubico a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a Néstor Kirchner Néstor Kirchner que tuvo el valor de decirle junto acompañado por Lula y todo lo más heroico que ha sucedido en este país en muchos años fue decirle no al alca ese no al alca le está diciendo no al colonialismo que ustedes nos quieren imponer con el alca nadie lo recuerda estamos olvidando todos los momentos históricos los olvidamos muy rápidamente entonces tenemos que recuperar nuestra memoria histórica pero somos nosotros ¿quién le va a plantear a los diputados? pueden subir gente joven que no tenga idea de lo que significa la dependencia de un poder como Estados Unidos que se decidió a destruir la unidad latinoamericana y ha destruido bastante aunque no ha todavía arrancado las raíces todavía las raíces están bueno entonces nosotros tenemos que unirnos organizadamente plantear todas estas problemáticas y ir al gobierno con una ante el gobierno ante los diputados nuestros con unas carpetas así como lo que se hizo con la hidrovía la mal llamada hidrovía vuelvo a decir que está estudiada de arriba abajo todo lo que se puede hacer entonces es muy difícil que un gobierno pueda no resolver eso de la manera que se le está pidiendo pero hagamos todas las demandas yo por ejemplo te digo una cosa nadie he visto que diga nadie 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 que en julio de 2017 el presidente Mauricio Macri el ex ministro de defensa Jorge Aguad pidieron autorización al senado para usar un submarino que le pedían Gran Bretaña Estados Unidos Chile para hacer una gran maniobra en Atlántico Sur que pusieron ellos mandaron el ARA San Juan pero le había prohibido el senado y el senado también prohibió la entrada de tropas norteamericanas y extranjeras por Trelew y eso también lo hicieron hicieron la maniobra el ARA San Juan se perdió en medio de unas maniobras extranjeras sobre todo donde Gran Bretaña tenía puesto la mirada el ojo puesto sobre el comandante del ARA San Juan que el año anterior había denunciado el paso de un submarino nuclear para el Atlántico Sur lo detectaron ellos en un viaje que estaban haciendo entonces hay muchas cosas que tenemos que sentarnos a explicar hay muchos compañeros nunca como ahora y ahora no podemos perder tiempo en esto puede ser el Zoom pero también empecemos a movernos con cuidado con lo que quieras con lo que quieras yo no te digo que salgas que salgas que salgas como hacen estos canallas que están expandiendo porque quieren quieren ser muertos en Argentina para hacerle un golpe al gobierno el gobierno está resistiendo el golpismo cotidiano que se está ejecutando en México de la misma manera que acá que se está ejecutando en cualquier país donde hay alguien que tenga algún gesto que moleste y sobre todo en este momento ojo que el secretario general de la OEA se rindió ante la derecha israelí totalmente yo decir la derecha israelí la que está protagonizando esta acción brutal en medio de unas maniobras las mayores maniobras militares que ha desarrollado Israel se están haciendo desde el 9 de este mes se están haciendo en estos momentos lo están haciendo están haciendo unas maniobras muy reales fíjense ustedes que barbaridad y frente a eso acá están ayudando a los carabineros en Chile son responsables de los muertos de los heridos en Chile son responsables de los muertos y los heridos en Colombia porque ellos hermaron al ejército colombiano y sobre todo al paramilitarismo entonces no podemos decir estas cosas nos están presionando por todas partes somos antisemitas porque denunciamos la traición de la derecha israelí a las víctimas del holocausto bueno tenemos que dejar de ser ambiguos tenemos que perder el miedo cada partido organización ustedes miren todos los que haya tenemos que organizarnos rápidamente frente a un hecho clave y central estamos nos están aplicando una guerra contra insurgente que quiere decir que tiene muchas caras esa guerra una de las cuales son los medios de comunicación que los medios de comunicación nosotros todos los organismos ya que los periodistas están tan lerdos para hacerlo todos los organismos organizaciones sociales y políticas presentemos ante los organismos internacionales para que eso se exponga a la luz pública una propuesta de que todo medio de comunicación todo medio de comunicación que esté siendo usado para la propaganda para la propaganda política para la propaganda de un imperio que quiere ocupar nuestro país todo el periodismo que no está haciendo periodismo porque hay una legislación en el periodismo el derecho de los pueblos tomando nosotros el derecho de los pueblos a una información veraz podemos hacer una les propongo y les digo y yo sé que de Lía le va a gustar esto proponer ante las Naciones Unidas que no te puedan dar bolillas puede ser pero una vez propuesto salió al mundo y nadie te puede borrar que todo que el medio que mienta cuya mentira sea usada como un arma de guerra como la están usando en todos estos casos dejen de llamarse medios de comunicación y que se llaman medios de propaganda de la fundación estadounidense tal medios de propaganda de la otra no nos interesa pero dejen de llamarse medios de comunicación porque no lo son porque no lo son que no puede haber monopolios informativos en ningún país de América Latina como no te dejan que exista un monopolio informativo en ninguno de los grandes países porque nosotros no podemos impedirlo que vuelva la ley la ley de comunicación audiovisual que era la ley democrática admirada por el mundo entero bueno tenemos muchos trabajos pero no los pidamos no le digamos señor haga esto hagamos hagámoslo nosotros temolos nosotros peleemos los nosotros obliguemos a ese debate que vos decís interno que sin duda es muy necesario pero que hay momentos como este en que estás entre entre la vida y la muerte jugando tantas cosas que nosotros tenemos que hacerlo con una gran inteligencia y una gran capacidad política y la tenemos esa capacidad política está en cada uno de nuestro movimiento unamos no porque si no vamos unidos estamos listos si América Latina nos va unida ahí nos quedamos Estela Estela te tengo que ir despidiendo te agradecemos muchísimo tu participación te digo hay una convocatoria que están encabezando los organismos de derechos humanos para el 25 de mayo te importa básicamente en los abusos de la corte pero me parece que eso habría que extenderlo un poco a todo lo que decís vos no se trata solamente de puntualizar en lo que decís vos en el tema de Panamá o en el tema de la corte sino que es toda una componenda de potencias que tienen nuestras riquezas y cómplices internos de esas potencias eso hay que tenerlo claro me parece que hay muchos que parecen no tenerlo caro y rápidamente para cerrar te digo denunciar la infiltración de Estados Unidos esta corte está siendo asesorada por los Estados Unidos pero ya no es el Departamento de Estado el Pentágono quiere decir que son acciones de guerra de guerra contra insurgente de guerra que recurre a todas las formas ilegales posibles entonces que denuncie eso y que pidamos que salgan a luz todos los acuerdos firmados en el tema de seguridad por el gobierno de Macri porque yo les aseguro que de esa manera vamos a salvar al país de muchas cosas gravísimas que están pendientes sobre nuestra cabeza como un hachazo ¿no? Estela como siempre interesantísimo con toda la pasión que le pones con toda la bronca que descargas en tu razonamiento que nunca dejan de ser valiosos te agradecemos fortísimo cuidate y por ahí el 25 te vamos a buscar y vamos a recorrer las calles bien protegidos pero sí perfectamente bien y solidaridad en este momento con el pueblo palestino pobrecito con el pueblo colombiano y con los pueblos de América Latina que están resistiendo en las calles muchos de ellos bien bien gracias Estela una abrazo un abrazo gracias a usted gracias Estela Calone aquí en Radio Rebelde para el pueblo lo que es del pueblo en casi 45 minutos de una extraordinaria exposición de la realidad que muchos como dice ella parecen no querer o que no ven ¿no? gracias